Con ustedes el unboxing del ZE-V791 Un dispositivo de gama baja a un precio demasiado ajustado con Telcel Empezando el unboxing pues vamos a ver un poquito de la caja Y la caja es proporcionada por Telcel y ZE Y pues tiene algunos servicios básicos como es banca móvil, transfer, bluetooth, android 2.3, wifi, radio FM Televisión abierta gratis, una cámara de 3 megapíxeles y reproductor de MP3 Y bueno las aplicaciones basuras de Telcel que en verdad no nos sirven de nada Y que a muchos usuarios no nos gusta Pero les tengo una buena noticia, este dispositivo ya tiene root disponible en los foros Y pues chequenlo nada más Entonces ahí podemos quitar todas las aplicaciones que la verdad es que no nos funcionan de nada Bueno este dispositivo está disponible en Telcel a un precio de 999 pesos Tiene un procesador de 1 GHz y 256 de memoria RAM Pero vamos a empezar con el unboxing Aquí está el dispositivo Vamos a ver que tiene la caja Tiene unos auriculares Que la verdad es que se ven pues de gama baja Un cable USB Y el cargador que están curiosamente sueltos Bueno, tenemos aquí los manuales Guías rápidas Chequen muy bien las guías por favor Son guías rápidas, no les cuesta más que unos 10 minutitos revisarla Porque luego hacen muchas preguntas que vienen aquí en los manuales Entonces son cosas de sentido común Vamos a comenzar a ver el dispositivo Bueno el dispositivo Se ve muy bien Vamos a ver que tan oleofóbica es la pantalla Y bueno no se ve muy muy rayada Digo muy manchada Bueno vamos a ver cuánto enciende el dispositivo Este dispositivo Tiene Gingerbread Que no creo que se vaya a actualizar Porque tiene el botón De opciones Y bueno vamos a ver cuánto tarda en encender El diseño El dispositivo está construido en plástico Y tiene una carcasa rugosa La tipografía de ZE La cámara Y bueno encendió muy bien Ahí está Vamos a desbloquearlo Ahí está Entonces ahí está Se mueve muy bien Y bueno si quieren ver más de este dispositivo No se vayan a perder la reseña completa Que les vamos a poner a continuación Hasta pronto